Música Ya conmigo Magaly Tornés, quien es una de las gerentes de... Usted es la especialista, no decían que era la gerente, pero usted es especialista comercial de la sucursal, podemos decir, de acá de Caracol en Granma. Bienvenida, que placer tenerla por acá y felicitarla ante todo, sabiendo que están este año en un aniversario cerrado. Ya por ahí estamos dando una pista, todavía no tengo los nombres en mis manos de las personas que han llamado, así que espero que estén por ahí cerca, porque sabemos que son muchas las personas que se han comunicado ya para este importante concurso. Con la bienvenida, también quiero que nos diga lo que va a estar ocurriendo durante todos estos días previos al 14 de febrero. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer varias actividades, y saludos al aniversario que no podemos en este momento decir cifra, porque es la pregunta, y al 14 de febrero. Bueno, entre estas actividades vamos este sábado en la cubanía a hacer una rifa, que esta actividad estará patrocinada por Norita y por Daniel Roy, son trabajadores no estatales, con los cuales tenemos alianzas. También tenemos un concurso para las redes sociales. El concurso consiste, tenemos dos tiendas, que son las tiendas que están ubicadas, no voy a decir nombre, las tiendas que están ubicadas en el Hotel Sierra Maestra, y la tienda que está en el Centro Comercial en la Realiza. Estas dos tiendas van a ser ofertas especiales. Los clientes deben de tomarse una foto con la oferta que compren, y subir en las redes sociales siempre etiqueteando Caracol, que es HasTask, Caracol Gramma, sucursal Caracol Gramma. Y el cliente que tenga mayor interacción, pues se llevará un premio que recogerá en nuestra institución. Vamos a repetirlo para que se tienda mejor. Usted toma, se hace una foto ahí. Con la oferta, comprando la oferta. Comprando la oferta. La suben sus redes sociales, etiquetea Caracol para nosotros poderle dar seguimiento, cuál fue el que tuvo más interacción. Correcto. Y el ganador, le damos el premio, lo localizamos por supuesto, y le damos el premio. De todos modos, allí cuando vayan estas personas a la tienda, pues tienen que declararlo para que el especialista que está ahí le explique cómo es el Hashtag exactamente, que sería Caracol, ¿cómo sería? Sucursal Caracol Gramma. ¿Qué es lo que usted pone entonces para que esté etiquetado ahí? Bueno, qué bien. Y entonces, tenemos más. Sí, tenemos más. El día 14 vamos también en las dos tiendas, que es la tienda que está en la Tierra Maestra y en el Centro Comercial, tenemos al cliente 14, es decir, la persona que compre el número 14, ese día le vamos también a hacer un obsequio, un regalo de Caracol. Qué bien, pero me había dicho que hay dos tiendas más que van a hacer lo mismo. ¿Se mantiene así? Solamente estas dos tiendas. Bueno, las otras, y la tienda de María del Portillo. La tienda de María del Portillo. Correcto. Entonces, vamos a esas dos. Es el pilón. Qué bien, el número 14, así que bueno, si usted tiene la suerte de coincidir, pues entonces estará siendo de esta manera ganador de un premio por decir Caracol. Bueno, no sabemos por acá si tenemos ya la llamada, coordinador, ¿qué nos dice el director? Bueno, pues no tenemos por acá entonces la llamada. De todos modos, vamos a entonces felicitar a todos los trabajadores. Vamos a revelar entonces las respuestas. Vamos a decir cuáles son las respuestas entonces a nuestro concurso. Bueno, este año Caracol está cumpliendo 30 años. Caracol se fundó en 1994 y este año estamos en el aniversario número 30. Qué bien. Tenemos 15 tiendas, 8 en Bayamo. Nosotros somos tiendas hoteleras más bien para... Sí. Exactamente. Tenemos una tienda en cada hotel. Es decir, en Bayamo tenemos 8 tiendas, que son 2 tiendas en el Hotel Sierra Maestra, que es la tienda La Ilusión y La Única. El Centro Comercial Telégrafo, que es nuestro centro comercial, como su nombre lo indica. Tenemos también en la calle Saco, la tienda La Exclusiva, la tienda Paseo, que es una tienda que se dedica a la venta de calzado, que la visitan mucho. La tienda Plaza del Himno y la tienda Villa de Bayamo. Esas salas de Bayamo. Tenemos en Mazanillo la tienda de la Hotel Guapenallabo, en Mazo la tienda de Balcón de la Sierra y Santo Domingo. En Niquero la tienda de Niquero y en María del Portillo dos tiendas, la Internacional de Arroz. En Cupaynicú tenemos la tienda de Jardín Botánico de Cupaynicú. Son nuestras 15 tiendas. Oiga, eran 15, pero bueno, esta vez desafortunadamente no tuvimos ganadores. Pero bueno, agradecemos muchísimo la presencia de Caracol acá en la revista con este concurso. Ya lo sabemos, hay que estar más atentos a todas las propuestas que tienen para el 14 de febrero. Entonces, agradecerle Magali, ¿algún otro mensaje que tenga para la población? Bueno, sí, desearle muchas felicidades en todo este día 14 a todas las personas para el Día del Amor y la Amistad. También a mi amigo Ale, que hoy está de cumpleaños en el CSC Anselmo Aldana y hoy está cumpliendo ese año. Y bueno, a todas las familias, a todo el mundo, muchas felicidades. Y que participen en todas estas actividades para que se lleven los premios Caracol. Muchísimas gracias Magali, una mala felicitación a todos los enterantes de Caracol en sus 30 cumpleaños.